Andrés Manuel López Obrador reinauguró Mexicana de Aviación. El financiero, el presidente de México, presidió la reinauguración de la aerolínea mexicana que esta mañana realizó su primer vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles rumbo al nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum. Mexicana de Aviación comienza operaciones con 10 aeronaves y tendrá como base de operaciones el AIFA, desde donde volará a 14 destinos ubicados en Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. A estos destinos en las próximas semanas se agregarán 4 destinos más, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Uruapan, Michoacán, Huatulco y Ciudad Ixtepec en Oaxaca.